he buscado qué es esto que os he prometido que buscaría y que me llega me llega no al hombro pero a la a medianos de brazos sí así que preparados a ver listos y listas alguien sabe qué es esto os suena el aceite de colsa pues esto es a ver nombres rabina nabo de verano son nabos un campo de nabos no voy a hacer bromas porque es demasiado fácil es muy pronto y nos ven niños y niñas que no merecen ser torturados con bromas con nabo un campo de nabos luego funciones que hace el nabo este yuco mostacilla mostarda silvestre mostarda brava colza y ya está y que hace esto pues hace aceite esto sí se gusta para hacer aceite de colsa para comer nabos no no vayáis por ahí que os conozco para hacer biodiesel he aprendido esto biodiesel y plásticos también se utiliza esta planta y aceite de colsa esto ya lo he dicho y mostaza también la mostaza pues también viene de esto y ostras acabo de pisar un desto de agua bueno es lo que hay pero no puedo estar no puedo estar así con todas las cositas al mismo tiempo estoy dejando el pantalón hoy guapo guapo pero bueno ya lo limpiaré y hemos ha plantado hemos aprendido algo brasica rapa oleifera sí sí hay diferentes ramificaciones exactamente esta no sabría decirte para qué se usa si es para hacer mi aceite de colsa o para hacer mostaza o para hacer micro plásticos pues no tengo ni idea ni idea pero esto es lo que dice wikipedia y lo que dice wikipedia va a muerte yuko sí sí bueno esto lo que dice no os miento mira pues nada hoy comunidad eucaliptus hemos aprendido algo que las plantas estas amarillas se hace aceite son campos de nabos y se puede hacer mostaza también variedad hay una variedad para hacer mostaza y para hacer biodiesel muy bien equipo eh nos aprendió un montón hoy ya hay muy bien pues mira ya lo tenemos hecho y ya hemos llegado al pueblo al primer pueblo Teretatere Calle de las Hortencias viene de lejos esto es seguro calle de las Hortencias y luego aquí en este pueblaco que se llama Monerville, que lo dice ahí y lo he visto yo también en mi ruta, tenemos de elegir porque es el mismo tiempo, a la derecha o izquierda, y he visto inclinaciones y más o menos es lo mismo, entonces estaría bien si queremos ver Le Merevillois, que es otro pueblo, o Angerville, Angerville, que están enfadados todo el día, la villa, que están enfadados, Angerville, yo creo que me mola más ir a ver Angerville y los ciudadanos de Angerville, no, porque es derby de aquí de la zona, el Angerville Fútbol Club contra Le Merevillois, un United Football Club, hostia, como puede ser, es que es acojonante, estas cosas me molan muchísimo, como puede ser que haya dos pueblos que estén al lado, y uno se llama el maravilloso y el de al lado, la villa de la mala folla, bueno, mala folla suena bastante, poco castellano, pero la villa cabreada, o de mal humor, la villa del mal humor, hostia, Angerville, acojonante, y la villa de al lado es la maravillosa, oye, el bien y el mal, ¿cómo coño? Es que la gente, hace 100 años, o hace 200 o 500, no sé, el día que se juntaron ahí unos agricultores en el bar, tomando ahí una citra, y decidieron poner los nombres del territorio, hostia, me hubiese molado muchísimo estar en esa mesa, eh, para decidir qué nombre ponemos al pueblo, el brainstorming, que se llama ahora, buenísimo, 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 sí, sí, vamos a llamarle el culo del mundo al pueblo, no, 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 y todos ahí medio borrachos, cerveza, y tomando vinitos, o yo que sé, aguamiel, no sé si toman aguamiel o no, pero el brainstorming de los agricultores que hicieron poner nombre al Le Maravillois, al pueblo, vaya tela, y el listo, que después del Maravillois dijo, oh, qué pasada, qué pasada, así de maravillosa, ahí todos crujitos y medio borrachos. Pues vamos a ponerle al de al lado, partimos las tierras, y de aquí para aquí maravilloso, y de aquí para allá le ponemos la villa de la Mala Folla, donde toda la gente ahí tenga reputación que están de mal humor todo el día, y están cabreaos todo el día, la villa de cabreaos y la villa maravillosa, y a ver dónde va la gente vivir. Hostia, y ahí todos unas risas, unas risas y todo ahí con las cachimbas, seguramente, supuestamente, hace 500 años es lo que pasó en una taberna, o en casa, o en mi taberna seguramente había, en el establo de uno. Sí, sí, vamos a poner el nombre de esto, yo le pongo aquí un palo, y le maravilloso, y ya está, y empezamos el pueblo aquí, seré yo el alcalde, y otro sí, sí, pues yo podré otro palo con el nombre delante de mi casa, y le vamos a poner también, le ponemos, y si le ponemos en vez de en francés, le ponemos en inglés, Angerville, y todos, vamos, oh, eres un crack, eres un fuera de serie, Armando, armando alcalde, armando alcalde, y así es como Angerville y le maravilloso, pues se fundaron, seguro, seguro, no hay registro, pero yo convencido que fue así, porque no hay otras formas, y tenemos de ir para la izquierda, señores, vamos a visitar Angerville, eh, a mí me mola más Angerville, que le maravilloso, maravilloso, seguro que es maravilloso, bueno, no pasa nada, seguro que el pueblo es maravilloso, es muy maravilloso, y hay unicornios, y fuentes, fuentes de vino en la Plaza Mayor, y todos los días es carnaval, y hay sirenas, y príncipes y princesas, y todo el mundo está contento, y todo el mundo tiene dinero, y todo el mundo es CEO de una empresa de criptomoneda, seguro, es maravilloso, pero a mí lo que me va es la marcha, y en la comunidad Eucaliptus, queremos aventura, y si hay un pueblo que se llama Angerville, vamos, la visitamos, Angerville, donde viven los villanos también, de Marvel, sí, sí, todos los malos, de todas las series y las películas, no los sabíais, pero todos en Angerville, es más, todos los youtubers del mundo, y los cineastas y tal, intentan buscar, pues en Australia, donde está la ciudad de Angerville, van a Australia, claro, por la habla inglesa, van a Canadá, la parte inglesa, Estados Unidos, porque hay cine Hollywood, y seguro que Angerville y la ciudad de los malos, y de la mala folla, está en Estados Unidos, y no, en Inglaterra, porque son muy suyos, sí, sí, seguro que está por Irlanda, por Gales, o por Escocia, que no se se entiende cuando hablan en inglés, pues no, está en Francia, Angerville, todos los malos de Marvel, están ahí, y a ver, a ver, a ver, a ver qué nos depara el pueblo de Angerville, cómo está el viento, el viento y el tiempo, mira, qué nubes, nubes negras, negras, una caseta fantasma, bueno, sí, sí, no solo hay casoplones y casas guays, también hay casas, cada zulo, que da miedo, porque te pasa cualquier cosa, te pasa cualquier cosa, te ponen un zulo de estos, y ya pueden aquí, ya te pueden buscar con perros y lo que sea, que estás perdido en la nada, y ahí dentro de poco tenemos que ir a la izquierda, que es campo de nabos otra vez, campo de nabos, esto aquí, esto ahí, me cae el moco, una presión, bueno, no se portan mal aquí los niños del pueblo este, aquí hay una persona que le cuesta abarcar y se ha dado cuenta que estoy grabando y se pira, por la vergüenza pública, posiblemente, porque como no hay espacio delante de su casa para aparcar bien, pues es lo que hay. Y ha decidido hacer la vuelta para no notar la presión. Pobrecillo, o pobrecilla, no sé. Bueno, 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 pensaba que sería de momento peor, ¿eh? Y al menos el terreno está asfaltado. Y vemos, cae la carretera normal y corriente. ¿Y nosotros dónde vamos? Pues por aquí. Bueno, pues acabamos de ver. A ver, tenemos de ir. Vamos bien, todo recto ahora, ¿eh? Que nadie se pierda. Acabamos de ver toda la población del pueblo este, que son dos ancianas y dos niños. No hay más gente, bueno, y el que aparcaba, que era el aconsejal de deportes, que se iba al campo de fútbol. Mira un camping. Le voy a ir a la justicia. Es que, no sé. Soy un poco crítico, ¿eh? Me he levantado hoy. Hoy estoy... Hoy estoy con marcha en el cuerpo. Tienes un camping, inviertes pasta de la familia y tal, y le pones... ¡Buah! De la justicia a tu camping. Joder, ponle ballena alegre. La ballena alegre mía al campo de tenis. Aquí viene Alcaraz. Cuando no tiene torneo, viene aquí. ¿Veis que bota mal y está mal? Se entrenan en estas condiciones para ser un monstruo y después ganarlo todo. Es lo que hay. Sí, sí, vaya cancha. Hay un campito de fútbol aquí, chulo. Que está cerrado. No sea que roben los palos. Sí, sí, la puerta cerrada. No sea que venga alguien y robe los palos. Es que vaya pueblo, dios. Y es que estas cosas me pueden. ¿Qué haces? Si no viene nadie aquí. Si en los columpios estos no ha venido un niño, si solo hay dos niños. Los niños tienen miedo de salir en la calle. ¿Cómo va a haber dos puestos reservados para la gente con silla? Si no hay gente con aquí en este pueblo, por dios. Todo esto es para conseguir ayudas europeas, fijo. El cable de internet. Mira, mira lo que os decía, eh. Mira. Chapuzas S.A. Así también es de agua esto. Así yo también soy fontanero, eh. Poniéndole... Esto no es mi cinta americana, esto es celo del gordo y del malo. Ostras, qué pueblo. Me representa un montón, eh. Qué cutres son, dios. Un pueblo cutre, cutre, eh. Sí, sí, vamos a tener un campo de fútbol, eh. Pues lo cerramos, eh. Sí, sí, no pasa nada. Ciérralo. Y si alguien quiere usarlo, pues que me llame, que me envíe un WhatsApp. A ver, a ver. ¿Y sabes qué haremos? Pues cobraremos los 15.000 pavos de... de la subvención y diremos ahí que dos plazas son para gente con... de... con... eh... limitación con movilidad reducida. Ah, vale, vale. Sí, sí. Qué listo eres, tío. Qué listo eres, tío. Qué listo eres, tío. Ahí montándose sus... sus cosas y sus mierdas para comprar pasta. Porque ya dirás tú, en este pueblo... tienen derecho a todo. Pero hay cosas que no tienen sentido, eh. Buah. Qué cracks con un container. ¿Cómo han conseguido un container y lo han enchufado aquí? Eh, mía. Un container. Y lo que os cuento, que muchas veces hay unas infraestructuras y unas casas que os va de la cabeza, eh. Aquí haces una ñapa y la electricidad es gratis. Mira el cable de internet del wifi que os cuento. La fibra, ¿por dónde va? Claro. La fibra. Hay unas casas y unas chabolas. Chabolas en el buen sentido y en el malo, eh, las dos. Que flipáis. Que no se entiende. No tiene sentido. A ver... Así que hemos decidido que vamos... Ayer por la noche decidí ir por el otro camino. Pues maravilloso. Pues no. Bueno. Hoy queremos ver el camping de la justicia. Es que... Es que... Qué huevazos, tío. El campo... El camping de la justicia. Y... Y Angerville. Mucho mejor que... Que de maravilloso. Ahí tenemos que tirar recto y luego para la derecha. O no veremos. Veremos de lejos el camping, eh. Y os aviso. Puntos de referencia del viento como... Como tira. ¿Veis las hélices? Buah. Funcionan a todo trapo. Y las nubes seguro que también. Ahí, sentadito en el sofá o en el puff, que debes estar en casa calentito o calentita. Con el chocomel o con el cacaulat. Ahí. El té, el café, la cerveza, el vino y las patatitas. Y las olivitas y tal. Se ve que... Seguro que... Las nubes también se ven guays, guays. Sí. Mira, eh. Fijaros. Qué deprisa que van. Y es que hace un viento... Espectacular. Y lo que os digo. Que soy muy pesado. De aquí ya veo otra... Otra torre. Para buscar ovnis, tío. Está muy pesado aquí los franceses con... El tema extraterrestres. Tienen antenas por todos lados. Sarkozy... Y todos estos... Pueden separar, no hay error y mira. ¡Que sí! También unas reuniones estas de brainstorming. El gobierno francés hace unos años. También iluminados de la vida. Dijeron... Sí, sí. Si Estados Unidos tiene área 51. Pues nosotros... Ponemos torres cada 50 kilómetros. Decimos que es... Una antena del wifi. Y ahí tenemos... Un tío las 24 horas. Como si fuera un farero. Y a escuchar todo el día. Y a tirar fotos en el cielo por si... Ven algún extraterrestre. En todo el país. Sí, sí. En todo el país lo vamos a hacer. Muy buena idea. En todo el país. Construcciones cada 50 kilómetros. Y todos... Ah... Sí, sí. Buena idea, presidente. Eres un crack. Eres un fuera de serie. Eres un totem. Eres una ballena alegre. Eres... Buenísimo. No sé qué presidente era, eh. Presidente de la República Francesa. No sé cuál. Y... Ya está. Empezaron a construirlo. Y está todo el país. Puyenos de torres. Con un farero arriba. Buscando ovnis. Esto no es que me lo invente yo. Esto es así. Y lo sabe todo el mundo. Y si no, búscalo. Busca torres de extraterrestres por Francia. Torres de... Torres de Quía. Y si no encontráis nada... Es que es secreto de estado. No es que yo me lo esté inventando. Que es secreto de estado. Claro que sí. Ay Dios. A la conquista... De... Otras... Civilizaciones y... Y esas cosillas. En España como nos da igual todo esto. Tenemos ahí que... No hay carcasillas del otro. Creo que... Nos... Se inventa también historias... De... De... Cositas de otras civilizaciones. Y... Y documentos de cuando... Tu... Tuvimos al dictador. Y... Y... Hay... Unas humedades en casa de una yaya. Y las humedades se transforman en una... En un mapa de tesoro del siglo XII. De un... Cabronazo. De Cuenca. O de Albacete. En España no me da igual. Ahora estamos con lo de Crims. Y historias policiacas. Y... Ya está. Esto... Eso nos detiene. Y... De momento el foco no está en extraterrestres como Francia. Pero ya volverá el rollo extraterrestre. No os preocupéis. Y sea ese momento cuando... Francia... Tome el liderazgo... Mundial... De contacto con extraterrestres. Seguro. ¿Por qué? Porque hubo un presidente... Que hizo all-in... En una sesión de brainstorming. Estaban ahí... Que no sabían por dónde tirar. Y dijeron... No, no. Lo de los extraterrestres... Dentro de 70 años... Lo va a vetar. Y... Construyeron torres. ¿La veis? No me invento nada, eh. Construyeron torres por todo el país. Con fareros. Los mismos fareros que están en el mar. Pues los pusieron a los hijos... Aquí en medio de la nada. Ay... Sí, sí. Mira. Ahí otra torre. Y... Mira. Mira. Y no hay coches. Ni hay nada. Ni que seguramente han pinchado... La lilia... De mi GoPro 12... Para escuchar lo que estaba diciendo. Y era... Este es... Un amigo del farero. Que trabaja por el gobierno también. Que ha venido a ver si soy militar yo. Soy... Ruso o chino. Y si vengo a por la información... Del faro este uno. Seguro. Que me están espiando ahora mismo. Así que... Voy a cambiar de tema. Para que no nos pillen. Porque... Sabemos la verdad. La comunidad de alcaliptos sabe la verdad en Francia. Ya. Bueno bien. Vamos a cambiar de tema. A ver. ¿En serio? Ah, ya sé. Ya sé. Para que se iba... Tenemos que ir por el camino todo este de cabras. Pues mira. El coche esto nos ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha... Me ha distraído justamente el momento que tenía que tirar hacia la derecha. Mira si... Son listos... Los militares franceses... Que... Que intentaban que no viésemos el camino este. Por donde deberíamos tirar. Con suerte que... Nosotros somos más listos. Tenemos que tirar. Para la izquierda. Por un campo de nabos... No. De nabos no. Nabos son amarillos. Tenemos que tirar para la izquierda. Y luego para la izquierda y luego para la derecha. Así que preparaos. Pues cogeros de... De donde podáis. Porque vienen curvas. Que el terreno está... Fatal no. Lo siguiente. Lo veis, ¿no? ¿No queréis aventura? Pues toma aventura. Porta aventura. Ay, porta aventura. Aventura... De eucaliptos. Y esto me recuerda a lo de ayer, eh. Lo mismo. Camino. No de cabros. De tractores. Las huellas de aquí. Maquinaria pesada. Y nosotros en ello. Pero bueno. Si todo esto sirve. Para... Ir... A Angerville. La ciudad de los malos. De la gente enfadada. De... Los villanos. De los malos de Marvel. Y de los superhéroes. Del Joker. Del pingüino. De todos los malos. En Angerville. Si esto sirve. Para llegar ahí. Pues seremos la primera comunidad. En Youtube. En llegar a Angerville. Lo que haga falta para... Complacer a la comunidad de eucaliptos. Así que adelante. AL TURROR. AL TURROR. AL TURROR.